Este es el canal. Aquí debe estar. Necesito escucharlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nada de esto es lo que quiero. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Debe estar por acá Aquí, por aquí está Bien, esta no es Otra historia de amor De esas que Solo dejan dolor Que intentas ahogar El helicón Diversión y destrucción Diversión y destrucción Y las reglas hechas por la mierda del gobierno Yo ya no tengo esperanza Así que quiero ver al ver el mundo No hay llamas Sé que quieres salvar el mundo Ya estás muerto No bajó el dinero Nosotros no somos tan hipócritas como ustedes Ya estoy muerto Ya estás muerto Quiero ver arder el mundo Pero ver arder el mundo Quiero ver arder el mundo Chau! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!